Listo, entonces buenos días, entonces el día de hoy vamos a tener una charla intensa por decirlo así, vamos a empezar hablando de glaucoma primario de ángulo abierto después de glaucoma juvenil y después la doctora Catalina nos va a dar un breve repaso sobre tratamiento. Entonces vamos a empezar. Entonces primero sobre la definición de glaucoma primario de ángulo abierto, es una enfermedad multifactorial como vamos a ver en el transcurso de esta charla, es una neuropatía óptica crónica lentamente progresiva que va a tener patrones característicos de daño del nervio óptico y pérdidas en el campo visual, puede presentarse con presión intraocular elevada o normal y el daño del nervio óptico usualmente va a ser secundario a una pérdida progresiva de los axones de las células ganglionares de la retina. Vamos a encontrar una que se presenta secundario a lo anterior, una apariencia excavada del disco óptico y como sabemos sin tratamiento o con un diagnóstico tardío podemos llevar al paciente a la ceguera irreversible. Entonces el glaucoma se puede clasificar de diferentes maneras, entonces podemos encontrar primero como glaucoma de ángulo abierto, donde vamos a encontrar el glaucoma primario y secundario de ángulo abierto, el glaucoma de ángulo cerrado que a su vez también se clasifica en primario y secundario, vamos a encontrar el glaucoma mixto, el cual presenta mecanismos combinados de glaucoma, también se puede clasificar según la edad del diagnóstico en congénito, infantil, juvenil y de adultos y en el momento pues de presentación que si es agudo, subagudo o crónico. No debemos olvidar que si la presión intraocular está dentro de límites normales podemos clasificar como un glaucoma de tensión normal, entonces lo que tenemos señalado con las estrellas es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces sobre la epidemiología en este mapa podemos ver la distribución geográfica de glaucoma, el tono pues de color más intenso indica la frecuencia mayor en la población, evidenciando pues que en países como África y en países árabes hay una mayor frecuencia de glaucoma y en países como Australia tiene una baja frecuencia, por eso se torna de un color más claro. Entonces el glaucoma es la segunda causa de ceguera irreversible en el mundo, el glaucoma primario de ángulo abierto es un importante problema de salud pública, en el 2020 se estimó que 76 millones de personas en el mundo tenían glaucoma, de estas personas pues muchas de ellas igual hay un subregistro, por lo cual no siempre vamos a tener una epidemiología concreta, se dice que la prevalencia es tres veces mayor de glaucoma de ángulo abierto en afroamericanos comparado con blancos no hispanos en Estados Unidos y es aún mayor en afrocaribeños, como también así como es la segunda causa de ceguera irreversible en el mundo, es la principal causa de cegueras en pacientes afroamericanos y en hispanos y latinos también tenemos una alta tasa de prevalencia que podría ser intermedia entre afroamericanos y entre caucáticos. Y aquí en la gráfica inferior podemos observar la prevalencia de glaucoma primario de ángulo abierto de acuerdo a la edad y a la etnia, donde podemos ver pues que en África hay una mayor prevalencia. No sé si alguien está intentando ingresar a la sesión. Bueno, continuemos. Entonces, como les decía, entonces la prevalencia de glaucoma primario de ángulo abierto aumenta con la edad, siendo en los mayores de 40 años de cerca del 3% en 2013 y en el 2020 se estimó que 52.7 millones de personas tenían glaucoma y se estima que en el 2040 79.8 millones de personas se verán afectadas por esta enfermedad, lo cual se verá en mayor proporción en pacientes adultos mayores y en países africanos y asiáticos. Entonces, en la prevalencia pues de glaucoma primario de ángulo abierto varía ampliamente debido a esta diferencia de étnica que se presenta en los diferentes países y en la tabla 1 podemos ver los diferentes estudios en los cuales se ha estudiado la prevalencia de acuerdo a un rango de edad en diferentes países donde la prevalencia es más alta de glaucoma. Entonces, podemos ver que en el estudio Baltimore la prevalencia fue de 4 o 5 veces mayores entre los individuos de raza negra que en los de raza blanca y aún mayor pues en pacientes de 80 años. En el estudio de Barbados, que se realizó en una población en su mayoría caribeña, específicamente africana, la prevalencia fue cerca de 7% de glaucoma en pacientes mayores de 40 años. Y en el estudio de Los Ángeles, que es el estudio LALES, que fue un estudio longitudinal de la población principalmente latina, en su mayoría mexicanos, la prevalencia de glaucoma de ángulo abierto mayores de 40 años fue del 4,7%, en los cuales el 75% desconocía su diagnóstico, que es muy importante pues como en nuestros países de Latinoamérica, como vamos a ver más adelante. Y en la figura de la derecha podemos ver la prevalencia estimada según el porcentaje de glaucoma primario de ángulo abierto, de acuerdo a la edad tanto para hombres como para mujeres, combinado con la etnia, que se encuentra ajustado a las diferentes líneas de color. Entonces, sobre Latinoamérica, la epidemiología describe que en el 2020 el glaucoma estaba presente en 8 millones de personas, con una prevalencia en mayores de 40 años del 3,6%. Es importante porque el impacto sobre la visión en mayores de 50 años en los países latinoamericanos puede parecer baja, pero esto se debe a la variabilidad que presenta en cada país. Por ejemplo, aquí vemos que en Cuba se puede presentar en un 43% ese impacto sobre la visión y en El Salvador solo un 2%. Esta brecha tan amplia se puede como ser secundaria a la falta de diagnóstico de la enfermedad. Como les decía, hasta un 75% de estos pacientes con glaucoma van a estar sin diagnóstico. Se hizo un estudio también de costos en México, donde se evidenció que el costo de la enfermedad comparado con países estadounidenses era mucho menor, sobre todo al tratamiento médico, debido a que se cuenta con farmacéuticas que producen los medicamentos. Sin embargo, en los países subdesarrollados, el costo de glaucoma para las familias y para los pacientes puede corresponder al 20% e inclusive hasta el 50% de los ingresos mensuales. En cuanto a Colombia, en el 2016 se hizo un estudio que estimó que había 7.000 colombianos ciegos por cada millón de habitantes, lo que correspondía a 296.000 personas. Con una prevalencia de baja visión en América Latina, como la segunda causa de glaucoma, como les mencioné previamente. Y además también se hace como un estudio de costos secundario a la atención por glaucoma, donde se atiende aproximadamente a 2.238.847 personas. Y debido a esto, pues, más o menos se dan 75.014 atenciones al año de estos pacientes con diagnóstico de glaucoma. Entonces, en ambas gráficas podemos ver que de acuerdo con las estimaciones de prevalencia realizadas en este 2014, tanto para mujeres como para hombres, el grupo de edad con más casos se presentó en los mayores de 80 años con mayor prevalencia en mujeres que en hombres. Entonces, en cuanto a los factores de riesgo, se mencionan como unos factores de alto riesgo. Se ha asociado entonces la hipertensión ocular como una presión intraocular mayor a 20 milímetros de mercurio con un espesor, pues, corneal normal. Y este va a ser el factor de riesgo más frecuente y el único modificable por el cual debemos, pues, encaminar a este el tratamiento. Es importante que esta presión intraocular elevada, pese al tratamiento o persistentemente elevada, es un factor de riesgo también para la progresión de la enfermedad, en especial, pues, cuando es fluctuante y no la podemos detectar durante la consulta del paciente. Entonces, en esta gráfica podemos ver la prevalencia de glaucoma primario de ángulo abierto en un screening que se realizó sobre presión intraocular en pacientes afroamericanos y caucásicos, donde se evidencian las presiones intraoculares elevadas que están en los puntos negros que se presentó en los pacientes afroamericanos. En cuanto al antecedente redofamiliar de glaucoma, es muy importante, dado que un estudio en Suecia demostró que este aumenta dos veces más el riesgo de tener glaucoma, sobre todo cuando el antecedente es en primera línea de consanguinidad. Del 10 al 20% de los pacientes van a reportar antecedente familiar positivo y este va a tener usualmente una herencia mixta, pero puede ser autosómica dominante y recesiva mayor en hombres. En cuanto a la edad, la prevalencia de incidencia, como les mencioné, en la epidemiología es directamente proporcional a la edad, es decir, a mayor edad, mayor riesgo de glaucoma. Y también por cada década de vida aumenta un 26% el riesgo de ceguera por glaucoma. El grosor corneal central, entendiéndose como bajo, un menor a 545 micras, debe considerarse un factor de riesgo independiente para el desarrollo de glaucoma y el riesgo aumenta dos veces más por cada 40 micras que disminuye a este espesor corneal central, por lo cual es muy importante su valoración. En cuanto a la etnia, como ya les mencioné, en epidemiología es más frecuente en la raza negra. En cuanto a otros factores de riesgo, entonces vamos a tener la pseudoesfoliación, que van a presentar un riesgo de hasta 10 veces más de glaucoma de ángulo abierto con un riesgo de conversión del 10% a los 5 años y mayor cada año que pase con la enfermedad. Sobre la hipertensión arterial sistémica, en diversos estudios se ha buscado la asociación. Aquí les traigo un estudio del doctor Rivera con otras personas, en el cual se sugiere la asociación entre estas dos entidades debido a anomalías circulatorias de actuación en el flujo que se genera a nivel del disco óptico. Sin embargo, pues aún se necesitan más estudios para determinar esta asociación. Sobre la diabetes, hay estudios contradictorios entre la asociación. Sin embargo, se ha demostrado que las personas con diabetes son más propensas a presentar glaucoma primario de ángulo abierto. En cuanto a los defectos refractivos, en el estudio Rotterdam se demostró que una miopía mayor o igual a menos 4 dioptrías prismáticas se presentaba como un factor de riesgo para la presencia de glaucoma de ángulo abierto. La migraña también se ha identificado como un factor de riesgo para el glaucoma al disminuir la autorregulación del flujo sanguíneo del disco óptico generando un daño glaucomatoso del mismo. Los esteroides, pues ya sabemos que tanto luz oral, inhalado, intravitrio, especialmente a dosis alta, se ha asociado con aumento de la pío y probablemente daño glaucomatoso, también otra enfermedad sistémica como el hipotiroidismo, que genera una disminución en el metabolismo celular y mayor susceptibilidad a la pérdida de células ganglionares de la retina, está asociado a aumento de la presión intraocular y probablemente a glaucoma. Y el síndrome metabólico, este es un artículo también publicado por el doctor Rivera y mis compañeras, que es pues nuestro trabajo de grado, donde intentamos buscar la asociación entre componentes de síndrome metabólico y glaucoma. Sin embargo, pues aún nos falta definir esta asociación, pero aparentemente sí hay algún grado entre las dos entidades. En cuanto a la fisiopatología, entonces no está muy clara la patogenia de glaucoma primario de ángulo abierto, pero como ya sabemos, pues el humor acuoso es el líquido que está en la parte anterior del ojo y se forma en el cuerpo ciliar para ser drenado en el ángulo híridocorneal. Entonces en el glaucoma primario de ángulo abierto, este ángulo va a ser normal. El problema aparentemente radica en que hay una alteración en la malla trabecular, la cual no drena el humor acuoso adecuadamente, lo cual va a ocasionar un aumento en la presión intraocular y un secundario daño del nervio óptico con la secundaria daño pérdida y susceptibilidad a la pérdida de las células ganglionares de la retina. Entonces vamos a tener tres teorías sobre la fisiopatología que genera el glaucoma primario de ángulo abierto. Entonces primero tenemos la biomecánica, donde la lámina cribosa se encuentra alterada, secundario a la presión intraocular alta y esto genera una susceptibilidad a la pérdida de células ganglionares de la retina y a neuropatía óptica glaucomatosa secundaria. Además sugiere que un aumento de la presión intraocular se asocia con la presión intraocular y esta diferencia de presiones también genera alteración en la lámina cribosa, generando lo que les mencioné previamente. En cuanto a la teoría vascular, pues hay una disminución de la perfusión del nervio óptico por la presión intraocular elevada y eso genera una desregulación intraocular vascular que genera fluctuaciones de la presión intraocular y daño del nervio óptico secundario. Sobre la teoría neuroquímica, como vamos a encontrar una presión intraocular inestable, esto va a requerir mecanismos de energía que van a generar estrés oxidativo, radicales libres secundarios, una inflamación de la malla trabecular y también se va a presentar en esta teoría una disfunción mitocondrial de las células ganglionares de la retina y muerte celular por colapso mitocondrial y apoptosis asociada. Sobre las manifestaciones clínicas, el glaucoma primario de ángulo abierto se detecta usualmente de manera tardía o incidentalmente durante la valoración oftalmológica. La mayoría pueden estar asintomáticos hasta etapas tardías, ya que la elevación de la presión intraocular en estos pacientes, incluso muy alta, no va a causar dolor, enrojecimiento ni síntomas visuales. Usualmente, pues el paciente no se va a quejar de pérdida de la agudeza visual a menos que ya esté un grado avanzado de glaucoma que va a presentar pues una visión tunelizada, como ya sabemos, pero ya este es un diagnóstico tardío y probablemente ya irreversible de la enfermedad. En cuanto al tamizaje, pues han hecho diversos estudios sobre si se requiere realizar o no tamizaje de la enfermedad. Probablemente sea una enfermedad ideal para detectar mediante tamizaje debido a que, como les mencioné, no presenta síntomas. Sin embargo, ya se han hecho estudios de costos y lo cual se determina, pues hay como mucha controversia, pero finalmente este estudio publicado en la revista Llama en el año 2022, realizado en Estados Unidos, pues concluye que no se recomienda la detección rutinaria de glaucoma en pacientes asintomáticos mayores de 40 años, sino que esto debe definirse a juicio clínico. Es decir, que el evaluador es quien debe definir si se debe hacer un seguimiento o un tamizaje por sospecha de glaucoma según los factores de riesgo que encuentra el paciente. Entonces, el glaucoma primario de ángulo abierto, según la Academia Americana de Ophthalmología, es una enfermedad crónica, generalmente bilateral y asimétrica, que es que se caracteriza en al menos un ojo por todo lo siguiente. Evidencia de daño en el nervio óptico por uno o ambos de los siguientes, que son anomalías estructurales del disco óptico o de las capas de fibras nerviosas de la retina, anormalidades funcionales en el campo visual, confiables y reproducibles, que inicie en adultos y que haya ausencia de causas conocidas del glaucoma. Y la sociedad europea define que la sospecha de glaucoma es un individuo con hallazgos clínicos subestivos de glaucoma de ángulo abierto sin confirmar y que se puede deber a diferentes combinaciones de resultados limítrofes o sospechosos, como lo mencionamos, en las pruebas estructurales o funcionales o pues en sus factores de riesgo. En general, estos pacientes van a tener una presión intraocular normal y por eso usualmente no los vamos a tratar. Sobre la evaluación, se debe hacer una historia clínica completa registrando los síntomas del paciente, los antecedentes personales como traumas previos, cirugías previos, comorbilidades, si presenta tratamiento sistémico, la adherencia al mismo, si usa gotas oftalmológicas, con qué frecuencia y si presenta alguna contraindicación cuando vamos a iniciar tratamiento. Se debe dejar registro de la etnia en la historia clínica para determinar si es un factor de riesgo adicional y pues se deben reportar obviamente los antecedentes familiares como les mencioné. En cuanto al examen el oftalmológico debe ser igualmente completo pero se debe basar principalmente en la agudeza visual aunque como sabemos no va a ser muy confiable por la visión en túnel que pueden presentar estos pacientes. La presión intraocular se debe hacer pues una conioscopia sin y con indentación para determinar igual si hay alteraciones a nivel angular y se debe siempre realizar un fondo de ojo para valorar pues si presenta un disco óptico sospechoso de glaucoma. Entonces en el fondo de ojo sospechoso de glaucoma vamos a presentar una excavación aumentada que como les mencioné es causada por una disminución irreversible en el número de fibras nerviosas células gliales y vasos sanguíneos. Un aumento pues de la excavación siempre va a ser importante y significativo para el evaluador y se dice pues que una excavación mayor al 50% de diámetro vertical es un disco sospechoso de glaucoma y como vemos en esta imagen una simetría entre ambos ojos entre relación excavación papila mayor a punto 2 también debe ser considerada sospechosa de glaucoma. En cuanto adicionalmente pues a la excavación aumentada se deben valorar otros signos que nos harán sospechar de glaucoma en los fondos de ojos por ejemplo la muesca superior y o inferior aquí pues vemos la muesca a nivel inferior con hemorragias papilares podemos ver también papilas inclinadas y poco profundas con atrofia peripapilar tanto alfa como beta podemos ver papilas escleróticas que se caracterizan por una excavación poco profunda con atrofia peripapilar y adelgazamiento de la coroides peripapilar también podemos encontrar unas papilas con excavación de progresión concéntrica que se caracteriza por un adelgazamiento bastante uniforme del rodete neurorretinal y se asocia usualmente a presión intraocular elevada las hemorragias papilares pueden estar o no asociadas a glaucoma pero siempre debemos valorarlas la pérdida del borde nasal y el signo de punto laminar son típicos de la progresión de glaucoma también pueden olvidar los vasos en bayoneta y los vasos colaterales que pueden ser muy sugestivos de la enfermedad en cuanto a las ayudas diagnósticas como les mencioné al principio de la charla dado que el espesor corneal central es un factor de riesgo independiente para el glaucoma entonces es importante tomar la paquimetría para medir el mismo este se debe realizar por ultrasonido que es el método más empleado sin embargo hay otras técnicas por las cuales se pueden tomar existen tablas donde se puede relacionar la presión intraocular con el espesor corneal debido a que esta puede tener variabilidad dependiendo del grosor sin embargo dado que finalmente es un factor de riesgo pues solo se debe tener en cuenta su grosor y se podía realizar sin hacer una correlación de la presión intraocular como ya vimos en charlas previas se debe estudiar el paciente con campos visuales y con OCT pero pues para efectos de agilidad no me voy a detener en los hallazgos que podemos encontrar debido pues a que ya lo mencionó le mencionamos en charlas anteriores en cuanto a la evaluación y el seguimiento aquí les traigo pues esta tabla que nos relaciona como cuando debemos hacer estudios complementarios y cuando debemos revalorar a los pacientes cuando tiene tanto sospecha de glaucoma como glaucoma recién diagnosticado y dependiendo de la estabilidad clínica este diagnóstico este seguimiento se puede espaciar un poco más bueno entonces vamos a hablar finalmente acá de glaucoma juvenil entonces el glaucoma juvenil de ángulo abierto es una forma de glaucoma primario que se presenta en las edades entre los 4 a 40 años pero este va a iniciar usualmente en la pubertad o en adultos jóvenes aparentemente se ocurre por una disminución del flujo de salida del humor acuoso y la presentación es con una presión intraocular elevada ángulos de apariencia normal usualmente a diferencia de la presentación infantil es que aunque la presión intraocular esté elevada e incluso muy elevada no va a causar agrandamiento de la córnea ni estrías de JAP debido a que aparece de forma tardía la afectación pues a menudo es bilateral pero puede ser asimétrica en cuanto a la epidemiología es relativamente frecuente en personas de ascendencia sudasiática occidental y africana en comparación con caucásicos afecta mayormente a hombres tiene una prevalencia de 3.4 en Nigeria 3.3 en India y 1.9 en Arabia Saudita que es donde se ha estudiado más y donde aparentemente tiene mayor prevalencia y en Estados Unidos tiene una prevalencia de uno por cada 50.000 habitantes se hizo pues un estudio de un programa de detección de glaucoma primario de ángulo abierto en Asia en África perdón donde un 16% de los pacientes se diagnosticó por primera vez glaucoma y tenían una edad entre los 20 y 40 años que podría corresponder a esta entidad y igualmente se han realizado estudios de carga económica y como ya sabemos pues el glaucoma genera una carga económica importante sin embargo el glaucoma juvenil va a generar una carga mucho mayor debido a que los pacientes están en una edad en su edad mayormente productiva sobre la genética pues todavía falta estudiar cómo es su herencia sin embargo aparentemente la mayoría es autosómica dominante y esa conciencia del riesgo permite que se diagnostique tempranamente a los familiares o a los hijos que pudieran tener esta enfermedad la enfermedad presenta heterogeneidad genética pero las características tanto del genotipo como del genotipo no se conocen muy bien se han identificado varios genes asociados con el glaucoma primario juvenil como el miocilina que es la miocilina que se encuentra en el brazo largo del cromosoma 1 y se asocia a una presión intraocular alta y un secundario daño difuso del nervio óptico por compromiso de las células ganglionares de la retina y estos son pues otros genes que se han asociado con el glaucoma juvenil entonces el glaucoma congénito se puede clasificar en verdadero en infantil que es en menores de 3 años y en juvenil que como les dije es en mayores de 4 años y este a su vez se subdivide en glaucoma pediátrico y en glaucoma primario ángulo abierto de inicio juvenil que se presenta usualmente en la pubertad entonces las características cruciales para el diagnóstico van a incluir una presión intraocular mayor a 21 milímetros de mercurio en al menos dos ocasiones con ángulos abiertos y una neuropatía óptica glaucomatosa con o sin defectos en el campo visual como les decía la mayoría es bilateral pero pueden presentarse en un 25% presentación unilateral la PIO2 va a ser mayor a 21 pero estos usualmente tienen presiones intraoculares muy altas de hasta 30 y 40 la mayoría al igual son asintomáticos pero cuando la presión intraocular se eleva pudieran tener únicamente visión en alos de colores y visión por rosa ellos no se van a presentar con buftalmos como si lo ocurre en el glaucoma infantil y puede presentarse agudamente con pérdida visual como síntoma principal entonces en su mayoría estos pacientes van a tener un ángulo normal como les decía pero se ha investigado que pueden tener que podrían tener pues una anomalía en el desarrollo del ángulo como por ejemplo una inserción alta del iris o iris prominente que se podría pues asociar con la enfermedad y además pues me olvidaba decirles que esta enfermedad es muy asociada a miopía alta incluso mayor a menos de dioptrías prismáticas los pacientes con glaucoma juvenil deben seguirse con mediciones frecuentes de la prisión intraocular en el consultorio una OCT y campos visuales y la frecuencia de seguimiento va a depender de la gravedad en la edad del diagnóstico o sea se define de manera individual y el tratamiento al igual pues que el glaucoma infantil la intervención quirúrgica es el pilar de la terapia y los medicamentos se pueden usar como complemento y listo me regalan la solución de compartir pantalla yo tengo una pregunta con respecto a lo juvenil uno podría ofrecerles SLT como parte del tratamiento la experiencia con SLT en glaucoma juvenil es muy regular y mala parece que cuando uno mira los ángulos de esos pacientes con glaucoma juvenil no es el ángulo del adulto sino que tiene muchos procesos iridianos y algunas anormalidades ahí estructurales posiblemente que hacen que este resultado no sea tan bueno han salido algunos artículos hablando de de esa posibilidad sin embargo como te digo el concepto general es que SLT en glaucoma juvenil no va muy bien listo muchas gracias ya puedes compartir listo dame un momento listo se ve bien pantalla listo entonces vamos sobre el tratamiento médico del glaucoma primario ángulo abierto y vamos a hablar un poco sobre las guías de manejo que van a ser la guía del estudio colaborativo de tratamiento inicial en glaucoma o por sus siglas SIGS y del estudio de la intervención del glaucoma avanzado por sus siglas el A antes de empezar a hablar sobre las guías de tratamiento tenemos que tener en cuenta que el único tratamiento comprobado para el glaucoma primario ángulo abierto es la reducción de la presión intraocular ahora hay evidencia sustancial en ensayos clínicos aleatorizados que la reducción de la presión intraocular reduce el riesgo de la progresión como es el el AGI y el MGT que es el Early Manifest Glaucoma Trials y se reduce el riesgo de la conversión a una presión intraocular elevada a una presión intraocular elevada a un glaucoma primario de ángulo abierto que son el OTC y el GPC sin embargo hasta la fecha no hay ensayos controlados para un glaucoma primario de ángulo abierto con aleatorización para el tratamiento de observación la presión intraocular puede reducirse mediante el tratamiento médico puede ser tópico sistémico y el tratamiento con láser o procedimientos quirúrgicos pero no hay pruebas sólidas que van a respaldar la terapia médica o láser que se van a administrar inicialmente o sea cuál debemos escoger el objetivo del tratamiento siempre debe ser entonces primero la prevención de la a nivel de la cabeza del nervio óptica y segundo es la prevención del deterioro del campo visual el régimen de tratamiento elegido para lograr este objetivo debe ser el que tenga menor riesgo menor calidad de efectos adversos en el paciente y la menor interrupción de la vida teniendo en cuenta el costo siempre del tratamiento existe entonces un debate sobre el momento óptimo para iniciar entonces del tratamiento del tratamiento de glaucoma de ángulo abierto y algunos médicos inician desde el tratamiento cuando el virus es mayor a 21 milímetros de mercurio y otros se reservan el tratamiento hasta que haya en evidencia del daño del nervio óptico o si él contiene las características de alto riesgo que ya mencionó Ángela toda la literatura está de acuerdo que el tratamiento debe iniciarse si hay signos de daño en el resultado de glaucoma de ángulo abierto si son evidentes como si ya tenemos hemorragias a nivel del disco óptico de efecto de la capa de fibra nerviosa si hay una copa simétrica o si hay una ovalización vertical si hay muescas a nivel de la copa y si hay síntomas como un aumento de la presión intraocular la presencia de halos visión borrosa dolor y la pido que esté constantemente elevado por encima de los 28 a 30 milímetros de mercurio debido al alto riesgo del daño del nervio óptico entonces ¿cómo hacemos esto? para lograr este objetivo de mantener la presión intraocular se introdujo entonces un concepto de la presión de la presión óptico o la presión meta o la target de la pido en inglés y es la cual o sea es la pido por la cual tenemos que tener por debajo para evitar la traza de progresión de la enfermedad que sea lo suficientemente lenta para disminuir el riesgo de los pacientes de experimentar una mayor pérdida sintomática a lo largo de la vida es decir que el campo visual y los parámetros de la cabeza del nervio óptico no se vayan a deteriorar y la calidad de vida del paciente no se vea comprometida una vez establecida entonces esta pido objetivo de manera individual vamos a evaluar entonces la gravedad del daño estructural la función cuál es la pido inicial la edad de los pacientes la raza los antecedentes familiares el grosor de la córnea la biomecánica corneal y otros factores de riesgo que vamos a tener en cuenta para generar entonces la individualización del tratamiento y así entonces poder además asociado pues con los deseos del paciente para tener una mejor calidad y mejor adherencia al tratamiento cuanto más avanzada sea la enfermedad en la presentación inicial menor va a ser la presión objetivo requerida para minimizar así el riesgo de una mayor pérdida de la visión sintomática y además si ya existe entonces una pérdida grave en la visión es probable que el daño sea mayor o sea hay mayor pérdida de células ganglionares de la retina que van a tener un impacto desproporcionadamente mayor en cuanto a la función visual y a la calidad de vida una vez entonces establecemos esta piometa no se va a cumplir con una camisa de once varas sino que lo que vamos a tener es como más o menos una idea a donde queremos llevar a los pacientes se deben tener en cuenta los riesgos de cada intervención médica sea médica o quirúrgica que van a ser considerados de manera secuencial que van a ser necesarios entonces para lograr esta piometa y se deben sospechar se deben sospechar frente al beneficio potencial de una mayor reducción de esta presión intraocular tenemos entonces este es un resumen en un marco general para estimar entonces con la intervención meta adecuada sin embargo no existe un sistema que se obtenga que en el cual tengamos un acuerdo universal entonces aquí determinamos que la pido inicial en la hipertensión conocular es decir la pido más alta sin cambios a nivel del disco o con un campo visual normal la pido meta debe ser entonces menor de 25 milímetros de mercurio y menos del 20% de la línea base si se termina el tratamiento cuando ya hay un daño glaucomatoso leve entonces vamos a tener que este es cuando no hay cambios a nivel del disco óptico o el campo visual estar normal la pido meta debe ser menor de 21 milímetros de mercurio y menos del 25% de la línea de base si ya es moderado quiere decir que se evidencia un daño a nivel de los semicampos por fuera de los 10 grados y debe ser entonces la pido meta debe ser menor de 18 30% menos que la línea base y en casos severos es decir cuando ya hay evidencia de daño a nivel de los semicampos que afectan los 10 grados centrales debe ser menor de 15 milímetros de mercurio y 30% menos de la línea base debemos tener en cuenta entonces factores de riesgo como ya les mencioné para realizar ajustes en cuanto al seguimiento y si hay factores como o sea cuando tenemos estapido si hay factores como baja expectativa otras como morbilidades antecedentes de la presión en esta estable o lenta y grosor por neado de alto podemos entonces esperar a obtener un apio un poquito por encima del valor de meta o en los casos de que tenemos pacientes que tengan otras características podemos manejar unos valores un poquito más bajitos cuando tenemos pacientes jóvenes sobre todo después entonces de determinar la presión objetivo entonces los oftalmólogos debemos determinar si vamos a hacer esto de manera médica o de manera quirúrgica para cualquiera de los enfoques se deben considerar los beneficios anticipados de cualquier intervención terapéutica y se deben justificar los riesgos en algunos casos es necesario aceptar un nivel por encima debido a los efectos adversos que contiene esta terapia cuando son tan intensos en esta gráfica entonces estos son los principales estudios y la evidencia científica que disponemos al momento que ha demostrado el beneficio de la reducción de la presión intracular para enlentecer y evitar el desarrollo del glaucoma de los cuales hablaremos más adelante entonces del cigis y del ajas vamos a empezar entonces con los medicamentos que disponemos hasta el momento entonces tenemos los análogos de prostaglandina estos tienen un mecanismo de acción ya que son unos profármacos que van a entrar a la córnea se vuelven biológicamente activos después de ser hidrolizados por la esterasa corneal y van a reducir la presión intracular al aumentar la salida del humor acuoso a través de la vía uva escleral al unirse con el receptor de prostaglandinas F2 activando entonces las metaloproteinazas de la matriz extracelular van a conducir entonces a la remota del cuerpo posiliar de la malla de la red trabecular y posiblemente de la matriz extracelular escleral escleral perdón de modo que aumenta entonces la tasa de flujo del humor acuoso y disminuye la resistencia a la salida estos van a reducir entonces la presión intracular entre un 25 y un 33% y la dosis habitual es una vez al día los efectos secundarios entonces los voy a mencionar más adelantico pero para hablar un poco sobre los que tenemos entonces el actanoprost va a causar menos efectos adversos que cualquiera de otras de las prostaglandinas que tenemos disponibles el tapoprost entonces puede reducir la presión intraocular un poco más sobre todo en pacientes de raza negra el mimatoprost se ha demostrado en varios estudios que tiene una mayor potencia hipotensora que otras prostaglandinas pero puede causar más efectos adversos sobre todo a nivel de la superficie conjuntival y en niños se ha descrito cefalea y menos hiperpigmentación el iris este es el más efectivo de todos va a tener una reducción de la presión intraocular de 5.6 milímetros de mercurio con unos intervalos de confianza que nos describe la literatura del 95% de 3.85 a 5.24 y va a producir atrofia de la grata periorbitaria el tapoprost entonces tiene un efecto sobre la presión intraocular que puede ser ligeramente menor que las otras flotaglandinas pero va a ser bien tolerado y para menos alteraciones en cuanto entonces a los efectos adversos tenemos que el uso casi exclusivo de estos fármacos van a generar alteraciones a nivel de las pestañas como son las triquiases las hipertricosis las distriquiases y el aumento de la pigmentación en el área periocular y en el iris siendo de manera permanente y el riesgo está hasta de un 33% en los 5 años de uso también contiene también se pueden desarrollar entonces la hiperemia conjuntival y la periorbitopatía asociada a prostaglandinas que es un complejo de anormalidades que van a incluir la utilización del surcoparpebral la tosis del párpado superior el enoftalmo la exposición de la esclerótica anterior y una posible orbitopatía estrecha además de esto entonces tenemos que el uso de las prostaglandinas pueden exacerbar la subeitis pueden generar reactivación de las queratitis serpéticas y el desarrollo o la exacerbación de la edema macular cistoide la terapia este es el medicamento que consideramos la primera línea en las terapias con los beta bloqueadores ya que las prostaglandinas son los más eficaces y tienen menos adversos secundarios sistémicos vamos a hablar entonces de los beta bloqueadores los beta bloqueadores entonces van a reducir la presión intraocular a inhibir la producción de la mp cíclico en el epitelio ciliar lo que va a reducir la producción del humor acoso de un 20 a un 50% con una correspondiente reducción del apio más o menos entre un 20 o un 30% tenemos entonces que entre los medicamentos que tenemos disponibles está el timolor vienen una dosis de 0.25 y de 0.5 que se usan dos veces al día el beta-loxoc que también es cada 12 horas tiene menores efectos hipotensores que el timolor pero puede aumentar la presión de la perfusión del nervio por su efecto antagonista de los canales de calcio el ebulonol se puede usar una o dos veces al día al igual que el metipranol pero este se ha visto relacionado con uveitis anterior y el cartenol que también está no lo tenemos disponible en Colombia pero se utiliza cada 12 horas y muestra alguna actividad simpaticomimética extrínseca más o menos tienen un efecto a nivel de la producción del humor acoso alrededor de una hora después de la instalación de la gota y pueden durar hasta cuatro semanas después de suspender el medicamento debido a que se va a producir una absorción sistémica que también se puede observar un efecto reducción de la presión intraocular en el ojo contralateral en general se va a preferir la dosis en la mañana para mitigar entonces de manera una efectiva la presión que se produce y así disminuir el riesgo de hipotensión sistémica durante el sueño debido a que en la noche ya hay una reducción por sí de la producción del humor acoso y por eso son ineficaces a esta hora la mayoría entonces como ya les conté son utilizados dos veces al día y tenemos que tener en cuenta que estos generan un fenómeno de taquifilaxia que es la disminución de la respuesta al fármaco después de una dosis en cuanto a los efectos adversos sistémicos que tenemos estos pacientes con estos medicamentos pueden presentar broncoespasmo bradicardia hipotensión sistémica disminución de la tolerancia del ejercicio y depresión del sistema nervioso central por eso deben evitar en pacientes que tengan EPOC asma y potensión bradicardias y arritmias los beta bloqueadores pueden ser preferidos en los pacientes que son jóvenes debido a que los efectos secundarios locales son menores o en los pacientes que tengan glaucoma unilateral para evitar entonces estos efectos secundarios asimétricos y cosméticos indeseables como el crecimiento de las pestañas que les mostré en la diapositiva de la anterior también se deben considerar como primera línea en pacientes que tengan antecedentes de inflamaciones oculares edema macular cistoideo y queratitis simples por herpes seguimos entonces con los agonistas alfadrenérgicos que tienen como mecanismo de acción generar la activación de una cascada intracelular que va a dar como resultado la reducción de la adenilato ciclasa esta entonces a su vez va a reducir la producción de AMP cíclico y con esto entonces la reducción de la producción del humor acoso asociada a una vasoconstricción del segmento anterior y una reducción del flujo sanguíneo en el cuerpo ciliar en estos entonces tenemos disponible la abrimonidina al 0.2 que se utiliza cada 12 horas tiene un efecto reductor de la presión intracular algo menor que los beta bloqueadores y la fraculidina al 1% o al 0.5 que se puede usar para tratar o prevenir el aumento de la presión intracular agudo después de un tratamiento con láser sobre todo en el cemento anterior también pueden desarrollar este fenómeno de taquifilaxia que les describí anteriormente y en cuanto a los efectos adversos tenemos entonces la blefarocomptivitis alérgica la uveitis granulomatosa anterior la serostomía la amnea y la bradicardia en niños tenemos los inhibidores de la anidraza carbónica que pueden ser de tipo locales o sistémicos y estos van a compartir el mecanismo de acción para inhibir la producción del humor acuoso al inhibir entonces la actividad de la anidraza carbónica a nivel del epitelio ciliar pero se debe bloquear más del 90% de la actividad de esta enzima para generar entonces una disminución de la producción del humor acuoso y así la presión intracular los inhibidores sistémicos pueden administrarse por vía oral o por vía endovenosa y son más útiles en pacientes que presentan un apio gravemente elevada o como medida temporal hasta que se pueda realizar una cirugía mientras que los orales van a comenzar a actuar una hora después de la administración con un efecto máximo de dos a cuatro horas y los endovenosos van a comenzar a actuar a los 15 minutos entonces tenemos disponibles entonces la dorsolamida y la brinsolamida como tópicos y la cetazolamida y la metazolamida como sistémicos entonces la metazolamida tiene una duración sistémica un poquito más prolongada ya que se une menos a proteínas séricas que la cetazolamida pero también es menos eficaz debido a que los medicamentos de tipo oral son potentes se asocian con efectos adversos significativos y se deben usar dosis más bajas las dosis típicas para los adultos de la cetazolamida es de 250 cuatro veces al día para formulación estándar y cuando tenemos de liberación sostenida son de 500 miligramos dos veces al día los efectos adversos que presentan estos pacientes típicamente van a ser entonces el enrojecimiento y la irritación local alteraciones del gusto visión borrosa ardor de la aplicación hierar autopatía punto y forme y en cuanto a los sistémicos suelen estar relacionados entonces con la dosis que administramos y se deben principalmente a la acidosis metabólicas y pueden presentar entonces parestesias en las manos de los en los dedos de las manos y de los pies astenia adinamia anorexia pérdida de peso depresión mental malestar malestar diarrea pérdida de la libido impotencia alteraciones y específicamente alteraciones del gusto con las bebidas carbonatadas continuamos entonces con los agentes colinérgicos estos son agentes de acción directa como la pilocarpina que van a ser utilizados todavía en ciertas circunstancias aunque no se describen comúnmente para su uso a largo plazo en pacientes con glaucoma pigmental la pilocarpina es eficaz para entonces mitigar ese pico que se produce de la presión intraocular en el tratamiento y también se puede utilizar en tratamiento para pacientes que sean afáquicos con presiones intraoculares elevadas y en los pacientes cuyos acúngulos de drenaje van a ser persistentemente ocluibles y tenemos que como mecanismo de acción va a reducir la presión intraocular al hacer que las fibras musculares a nivel de ciliares longitudinales que se insertan a nivel del esponcolón escleral y la malla trabecular y la pared interna del canal de Schlem se vayan a contraer mejorando así entonces la salida del humor acuoso al generar un despliegue de la malla trabecular y un ensanchamiento de escleral de Schlem tenemos entonces que la pilocarpina en solución viene el 0.5 al 1 al 2 o al 4% se puede utilizar como monoterapia y tiene una eficacia equivalente a los beta bloqueadores similarmente van a reducir un poco menos la presión intraocular de un 20 al 15% y las dos se pueden manejar cada 6 o cada 8 horas los efectos adversos entonces tenemos que pueden generar una miopía inducida por esta contractibilidad que les ponte a nivel de a nivel por este aumento de la contractibilidad a nivel de las fibras una estenosis del punto lagrimal unos quistes a nivel del epitelio pigmentado del iris diarrea dolor abdominal aumento de la salivación broncoespasmo y enuresis esta tabla entonces que les traigo aquí es una tabla de resumen de los medicamentos de la guía latinoamericana para el manejo del glaucoma de ángulo abierto la cual nos permite entonces ver el mecanismo de acción de cada uno de los fármacos si aumenta el drenaje o disminuye la producción cuál es el porcentaje que tenemos a nivel de la reducción de la presión intraocular los efectos adversos comúnmente asociados las contraindicaciones a nivel de los medicamentos y cómo los vamos a categorizar a nivel del embarazo ya para ir terminando entonces con los medicamentos tenemos que también tenemos a la mano los medicamentos combinados que en un solo frasco vamos a tener los beneficios potenciales y una mayor comodidad y un cumplimiento y una mayor adherencia de los pacientes y vamos a tener entonces combinaciones fijas que consisten entonces timolol que es un beta bloqueador con alguna otra gente como pueden ser inhibidores de la nitrasa carbónica agonistas adrenérgicos añadidos o análogos de las prostaglandinas además también tenemos podemos tener combinaciones fijas de brimoniena de brinsolamida y de la tanopros con etanoprim que no está disponible en Colombia en general la eficacia de las formulaciones combinadas fijas es similar a cada uno de los componentes instalados por separado y en el caso de los agentes de combinación fija que incluyen timolol se van a administrar dos veces al día y la cantidad total del beta bloqueador puede ser más del necesario los efectos adversos entonces a nivel oculares van a ser los mismos que para ambos fármacos administrados individualmente ni en general excepto en el caso de la presión agudamente elevada el médico debe asegurarse entonces que el componente de esta combinación fija sea eficaz para reducir aún más de lápido que agregando los componentes de forma individual de manera secuencial tenemos también entonces los por último tenemos los agentes hiperosmóticos que se van a utilizar entonces para controlar los episodios agudos de pido gravemente elevada estos agentes son hiperosmóticos que incluyen entonces el glicerololar y el manitol endovenoso nosotros comúnmente utilizamos más que todos el manitol de endovenoso estos actúan aumentar la osmolaridad de la sangre van a crear entonces un gradiente osmótico entre la sangre y el humor vitreo que va a extraer agua de la cavidad vitreo y así va a reducir y entonces deshidratamos el vitreo y así vamos a generar la reducción de la presión intraocular a mayor gradiente entonces va a ser o sea a mayor dosis vamos a generar mayor gradiente y así va a ser que la presión intraocular reduzca de una manera más rápida y estos agentes hiperosmóticos rara vez se van a administrar por más de unas pocas horas porque sus efectos son transitorios debido a ese desequilibrio osmótico que estamos generando se va a restablecer y se vuelven menos efectivos con el tiempo y puede generarse una o una elevación de rebote de la presión intraocular si el agente ya penetra dentro del ojo y genera la inversión de este gradiente osmótico en cuanto a los efectos adversos comúnmente podemos llegar a presentar pueden presentar cefalea confusión insuficiencia cardíaca congestiva y se han descrito casos hasta infartos agudos de miocardio por eso es muy importante que cuando se administran estos medicamentos estén bajo vigilancia y monitoreo continuo al tomar entonces estas decisiones de manejo debemos considerar entonces la eficacia el perfil de los efectos adversos el costo de fármaco y la probabilidad de que el paciente cumpla con este régimen establecido entonces se sugiere iniciar con un único medicamento tópico a menos de que la presión intraocular basal sea extremadamente alto en casos en donde se puede iniciar dos o más medicamentos al iniciar entonces el paciente con un medicamento se puede ahí está descrita en la literatura que hay médicos que hacen como una prueba unilateral es decir que empezamos el manejo en un solo ojo para ver la eficacia del medicamento sin embargo lo que dice la literatura es que se sugiere que esto tiene un valor limitado debido a que en la ocurrencia hay fluctuaciones de la presión intraocular entre ambos ojos entonces los análogos de las prostaglandinas y los beta bloqueadores van a ser una opción razonable como primera línea de tratamiento en el glaucoma ángulo primario de ángulo abierto al igual que la trabeculoplastia láser selectiva pero esto vamos a hablar más adelante los análogos entonces van a ser comúnmente los más usados debido como les he dicho anteriormente a la eficacia superior la dosificación de una vez al día y su perfil de seguridad aunque los efectos adversos de los de las prostaglandinas son un poquito más que los beta bloqueadores estos fármacos van a tener una mayor potencia de efectos adversos sistémicos y van a carecer de la eficacia para reducir entonces esta pido nocturna se debe entonces realizar un seguimiento que programarse según el éxito de la reducción de la presión intraocular en las visitas de seguimiento y de la gravedad del daño del nervio óptico o de la pérdida del campo visual que nosotros notemos en las consultas si la presión intraocular el campo y los hallazgos a nivel del forno de ojo mientras el paciente recibe tratamiento entonces progresan debemos controlar debemos devolvernos y ver si se está dando una adecuada adherencia al tratamiento y si tenemos en control las comorbilidades del paciente como son los factores sistémicos como la diabetes el tabaquismo y la hipotensión nocturna aunque la eficacia a largo plazo de estos tratamientos se va a juzgar entonces por la estabilidad del campo visual la estabilidad de los cambios a nivel del nervio óptico y otros parámetros estructurales que ya los hemos visto en las charlas anteriores a nivel del OCT también se debe evaluar periódicamente para garantizar o sea se debe hacer un seguimiento estricto de los pacientes para garantizar entonces una adecuada presión intraocular la tabla que tenemos a la derecha es un pequeño resumen de los resultados que nos dan las guías entonces aquí tenemos el OTS el SIGS el MGTS y el SIGS este es un programa en el cual se presenta en el consenso de la guía latinoamericana para el manejo primario del ángulo abierto y entonces vamos a ver entonces como dependiendo entonces del diagnóstico la severidad empezamos entonces el manejo puede ser tratamiento farmacológico tratamiento quirúrgico la primera línea como monoterapia y así en adelante vamos a hablar entonces un poco sobre el SIGS que es el estudio colaborativo de tratamiento inicial en glaucoma que nos mostró diferencias significativas entre los resultados entre los pacientes que van a ser asignados aleatoriamente con terapia médica y la anatomía entonces tenía como objetivo comparar la efectividad de la terapia médica estándar versus una cirugía filtrante para el glaucoma de ángulo abierto recién diagnosticados que se evaluó entonces en este estudio la agudeza visual la presión intraocular y la calidad de vida ¿cómo se diseñó este estudio? es un ensayo clínico aleatorizado controlado que se llevó a cabo de octubre de 1993 hasta abril de 1997 en 14 clínicas de los Estados Unidos se reclutaron un total de 607 pacientes con diagnóstico reciente de glaucoma de ángulo abierto y fueron aleatorizados a un régimen de tratamiento con medicamentos o cirugía filtrante el régimen de medicación entonces eran medicamentos tópicos que comenzaran entonces con un fármaco inicialmente los beta bloqueadores y se iban agregando medicamentos secuencialmente si la pérdida del campo visual progresara o si la presión intraocular permanecía elevada si los medicamentos resultaban ineficaces entonces ya el paciente se sometería a trabeculoplastia láser con algor antes de la trabeculoplastia en el otro brazo del estudio tenemos dentro de la intervención quirúrgica entonces los pacientes fueron asignados a cirugía filtrante inmediata entre los primeros días seguidos de una trabeculoplastia láser selectiva y medicamentos si la cirugía fallaba se podía volver a hacer una nueva trabe con antifibrinogénicos los exámenes de seguimiento se realizaban en exámenes oftalmológicos en los centros clínicos en los meses 3 y 6 y a partir del mes 6 visitas semestrales en los siguientes años de seguimiento los pacientes elegibles entonces tenían un diagnóstico de glaucoma primaria de ángulo abierto glaucoma pseudo-esfoliativos glaucoma pigmentarios en uno o en ambos ojos tenían que tener una edad entre los 25 y los 75 años con unas presiones intraoculares de 20 milímetros de mercurio y un daño del nervio óptico que estuviera documentado de tipo glaucomatoso o una pérdida en el campo visual 20 milímetros con un resultado que incluye al menos 3 puntos continuos con una desviación de menos del 2% resultando como por fuera de los límites normales o una presión mayor de 20 milímetros de mercurio sin cambios a nivel de los campos visuales pero con cambios a nivel del disco óptico se excluyeron entonces los pacientes que tuvieran uso crónico de manejo anti glaucomatoso mayor de 14 días al momento de la evaluación inicial pacientes que tuvieran alguna otra patología que generara aumento de la presión retinopatía diabética proliferativa edema macular o de retinopatía diabética no proliferativa pero que tuviera más de 10 microneurismas y los pacientes que pudieran requerir cirugía de cataratas en el siguiente año o que tuvieran un uso crónico de corticoesteroides se estableció entonces como pio meta y la base con respecto a los campos visuales con una fórmula que establecía que uno o sea era uno menos la pio de referencia la puntuación sobre el campo visual sobre 100 y dividido entonces la pio de referencia los desenlaces que se tuvieron en cuenta en este estudio entonces era un defecto mínimo de 0.05 recibible en una ponderación un defecto mínimo un defecto que iba a recibir un resultado de 2 un defecto mínimo como que era de 0.1 que iba a recibir un resultado de 3 un defecto del 0.005 que iba a recibir una ponderación de 4 y la suma entonces de todos estos pesos se puntuaba más o menos en 52 puntos en el campo lo que daba entonces un valor entre 0 y 208 esta suma luego se escalaba y se dividía y se generaba un rango de 0 a 20 en donde todos los puntos mostraban un defecto y se medía el resultado de la pio se valió entonces la pio antes de la dilatación de las consultas de seguimiento y la calidad de vida se determinó por medio de una encuesta telefónica con 16 preguntas que trataban sobre las percepciones generales de salud 4 preguntas sobre adaptaciones una pregunta sobre apoyo social el cuestionario de actividades visuales 28 ítems de una lista de los problemas de salud el cuestionario de depresión del centro de estudios epidemiológicos el perfil de impacto de la enfermedad las preguntas sobre posibles comorbilidades y preguntas sobre el cumplimiento y la satisfacción del trabajo el seguimiento entonces se realizó a 3 a 6 meses y se describió en todos los cuales el uso de los medicamentos el procedimiento quirúrgico los usuarios de los servicios de salud si utilizó después de estos de la visita y a pesar que el control tensional se logra con el mejor control tensional se logra con el tratamiento quirúrgico en este estudio se vio una mayor riesgo de pérdida visual significativa y desarrollo de catarata sin embargo con las técnicas quirúrgicas que hay actualmente estos riesgos podrían verse significativamente disminuidos tenemos entonces como resultado la tabla 3 y la tabla 4 en un seguimiento de hasta 5 años ambos grupos tuvieron entonces una disminución sustancial y sostenida del grupo quirúrgico y fueron de 2 o 3 puntos más bajos que el grupo de medicación inicialmente entonces durante los primeros 3 años el grupo quirúrgico tenía más defectos a nivel del campo visual y tuvo más cirugías de catarata que el grupo médico ambos grupos estaban satisfechos de acuerdo con la calidad de vida y asociaciones al tratamiento y el grupo de cirugía informó más síntomas oculares durante los primeros años de seguimiento el grupo médico informó síntomas sistémicos inconstantes entonces como puntos de enseñanza y para llevarnos a casa entonces lo que nos deja este artículo es que no se recomienda que los cambios sean enfocados en los terapéuticos actuales según los datos para el tratamiento y dada la naturaleza crónica y progresiva del glaucoma se requiere estudios de seguimiento a más largo plazo para poder evaluar y recomendar más tratamientos específicos posterior a este estudio grande entonces se realizaron diferentes subestudios analizando los desenlaces como la progresión del campo visual el efecto de la cirugía de cataratas la importancia de la presión intraocular la asociación y la adherencia con la progresión la calidad de vida las complicaciones a nivel de la trave y el miedo de ceguera entre otros de esos estudios traen solo a resaltar el más importante que me pareció el tratamiento médico y la adherencia este es el estudio entonces se incluyeron lo que más importa aquí es sobre todo cuando hablan de los pacientes que se les hizo la pregunta que como se les había dicho que todo se les resulta difícil tomar sus medicamentos exactamente como se los recetó el médico hay muchas razones para eso a veces las instrucciones son complicadas difíciles de entender especialmente cuando se toman varias y a veces hay medicamentos que pueden presentarse inconveniente queremos saber si usted tiene alguna idea cómo tomárselos olvidó alguna vez la dosis de su medicamento y los pacientes se clasificaron entonces como no adherentes cuando se informaba una o más dosis olvidada y de acuerdo a eso se hicieron entonces una gráfica que se mostró en el seguimiento por años en cuanto a la discriminación del número de dosis si tenía o sea si tenía cero dosis que faltó si tenía un tercio de las dosis totales que faltó a lo largo de los años de seguimiento dos tercios cómo entonces se producían los cambios a nivel de los decibeles según la desviación media en el campo visual y se mostró entonces que los pacientes tenían que peor adherencia médica tenían un mayor compromiso a nivel de la desviación media comparado con los pacientes adherentes esto lo vemos entonces en la gráfica la barrita la gráfica de arriba o la línea de arriba entonces son los pacientes que han tenido cero adherencias que se comparaba mucho con la progresión normal de un paciente que tuviera diagnóstico y los pacientes que eran cero adherentes al tratamiento era una curva mucho más pronunciada en cuanto para terminar entonces ya tenemos el estudio del AGIS que es el estudio de intervención de glaucoma avanzado el propósito era entonces evaluar los resultados de las secuencias de intervenciones que involucraban la trabeculotomía y la trabeculoplasia láser con la IGON y en los ojos que habían fallado el tratamiento médico del glaucoma para hablar un poquito sobre el estudio ya brevemente entonces se incluyeron 11 centros eso es lo que lo que buscábamos era entonces lo que buscaban los autores era proporcional una evaluación de los resultados a largo plazo del tratamiento médico y quirúrgico no controlado a pesar de la terapia máxima puesta se inscribieron 789 ojos pacientes con edades entre los 35 y los 80 años con glaucoma avanzado y se dio un seguimiento de 5 años entonces no les voy a contar mucho sobre los criterios de inclusión y exclusión en aras del tiempo pero entonces tenían dos brazos del estudio en donde se asignaban aleatoriamente los pacientes que son los que vemos entonces que era una trave luego ALT si falla la trave entonces se podía hacer una segunda trave si ya fallaba nuevamente se podía repetir una ALT y en el segundo brazo del estudio teníamos una ALT luego trave si fallaba la ALT y luego una segunda trave si fallaba la primera entonces consideraron diferentes partes tenían una falla del tratamiento tenían una falla del tratamiento tenían una falla tardía se evaluó entonces la agudeza visual la pío el agonio el fondo de ojo y los campos visuales a los 3 a los 6 meses y cada 6 meses y el resultado primario entonces era de la disminución de la visión que se consideraba si había disminuido 15 letras de la agudeza visual o si había una disminución sostenida de la visión que esto era cuando se veía una disminución en cada uno de los seguimientos también se vieron entonces como resultados secundarios el fracaso de las intervenciones la cantidad de medicamentos recetados de glaucoma y el nivel de presión intraocular estas son las tablas en cuanto a los resultados más importante que ya les quería traer a realizar a comentar es que en el momento de la inscripción todos los pacientes estaban medicamentos tomando medicamentos máximos y aproximadamente el 88% tenían bloqueadores de antimicóticos y con esto se realizaron alrededor de 13 subestudios de los cuales se evaluó ya los campos visuales las características bases de los pacientes de acuerdo a la raza la comparación de los desenlaces si había encapsulamiento de la ampolla el efecto de la catarata en el campo visual y la agudeza la relación de la pio y el empeoramiento de los campos visuales el riesgo de la formación de catarata después de una trauma después de una trave perdón la comparación de los desenlaces de acuerdo a las razas la variabilidad y entre los subespecialistas en cuanto a evaluar las muescas del disco óptico y los factores de riesgo para falla de la trave o de la LT los factores de riesgo para la pérdida visual sostenida y la agudeza visual y por último se realizó una comparación con los desenlaces de tratamientos lo que determinamos entonces a grandes rasgos es que aquellos pacientes con presiones intraoculares mayor de 17.5 milímetros en las primeras tres visitas durante los primeros seis meses de seguimiento van a tener un mayor riesgo de deterioro de la agudeza visual que aquellos pacientes con presiones por debajo de los 14 milímetros en el mismo periodo de tiempo a menor presión entonces va a haber una y a menor fluctuación de la presión entre las visitas en cuanto a los pacientes que se evaluó progresión entonces los pacientes con glaucoma avanzada va a ser menor el seguimiento de los siete años reveló que entonces la visión de estos ojos en los pacientes de raza negra con glaucoma avanzada se conservó mejor que en los que se empezó con el brazo de la ALT inicialmente los cuatro años la visión de los pacientes blancos tenía que conservarse mejor sin embargo después de los siete años ocurre más o menos una progresión a los pacientes de raza negra como conclusiones entonces se recomendó que los pacientes de raza negra con glaucoma avanzada que inicie en un programa se inicie en el programa entonces mientras que los pacientes de raza blanca pueden sin problema si otras comorbilidades de salud que pongan en peligro su vida podrían entonces comenzar entonces con una trama eso era todo lo que les traíamos para hoy muchísimas gracias por su atención bueno pues se ha cubierto el tema completamente este 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 es un es un trabajo muy bueno y es un referente de muchos de muchos artículos y de muchas publicaciones sin embargo hay que considerar que es traeculoplastia argón que ya no hacemos hacemos SLT selectiva y entonces no se encuentra daño estructural los resultados pues son diferentes en este momento al 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 que ya no hacemos este por otra parte si es importante incluir en la terapia el SLT como lo preguntaba ayer ustedes es es la es la primera opción realmente en este momento en muchos en muchas clínicas y en muchos ejercicios profesionales de calidad especializada por cuanto se está prefiriendo y se ha visto el el costo efectivo y costo-beneficio de la de la SLT con el tratamiento médico y también se ha visto el la la calidad de vida que mejora mucho este procedimiento como terapia inicial ya que no pues se quitan todos los efectos colaterales de las gotas y no se modifica la calidad de vida de los pacientes quería agregar eso felicito a Ángela y a Catalina por la por la revisión tan completa y la presentación y bueno si hay alguna pregunta sí luego con este Valentín ¿cómo está? luego con este SLT cambia algo en el esquema en realidad no he visto si en el esquema que se presentaba pues era LT trabe trabe con el SLT sigue siendo así o hay un beneficio pues como el versus entre la trabe y el SLT sigue siendo la trabe la mejor opción como en esos pacientes avanzados en pacientes avanzados siempre está la discusión sobre la mesa de los picos que pueda presentar el paciente en el postoperatorio o en el perioperatorio de una de una SLT que para eso pues está la abrimonidina que se aplica antes del procedimiento y hay que estar atento con eso con el paciente y que con ese pico se pueda perder el poquito nervio que pueda tener el paciente en glaucoma avanzado yo creo yo creo sinceramente que el paciente con glaucoma avanzado quien no tiene controlada su presión con medicación yo creo sinceramente que los mix los mix en términos generales no tienen mucho lugar porque primero la reducción de la presión intraocular es menor que una trabeculentomía segundo porque el costo beneficio es muy alto para los mix y para el paciente y si considero la economía como eso pero pues como todos hay escuelas y y y algunos hacen SLT y algunos hacen otros de esos procedimientos mix con algún algunos con buen resultado yo soy de de la escuela anterior yo me fijo mucho en eso si existe la posibilidad si existe la posibilidad de una como les digo si si uno quiere asegurar el paciente y con un glaucoma avanzado yo prefiero la trabeculentomía pero no descarto que otros procedimientos que 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 están haciendo pueda tener lugar inclusive eh eh los procedimientos del del ángulo eh el el que están están con muy buen resultado en pacientes eh con glaucoma avanzado pero esa es la esa es la la escuela de acá pues doc y la mitomicina usted la ya ando de entrada o o también trabe y después trabe mitomicina en caso de falla no 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 eso si no nunca nunca ya a la luz de hoy es obligada la 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 probabilidad de éxito de la trabe la la mitomicina es de los del del 70% 75% versus 95% 97% en en trabe la con mitomicina de acuerdo muchas gracias ¿Alguna otra pregunta? Sí Bueno muchachos una feliz semana Santa Igual doctor Gracias doctor Gracias a todos y que estén muy bien Chao Chao